Cargado de buenos deseos, calificando su llegada como el reto más importante de su carrera para ser el pastor de un rebaño que tiene más de 40 millones de seguidores, Víctor Manuel Bucetich fue presentado como nuevo técnico de las chivas. Bucetich lanzó de inmediato sus primeros buenos deseos o compromisos, porque habló de sumar títulos. Reconoció que cualquier técnico quiere dirigir al equipo más mexicano, al que calificó como segunda selección nacional, pero también llegó competiciones. Una, regresar a Yair Pereira para reforzar la indeble defensa central. Otra, menos directa, que JJ Macías no se vaya hasta que sea campeón para que lo haga consagrado y para no perder a su máxima referencia ofensiva. Hoy en día, Bucetich ofreció su experiencia a la sangre rojiblanca, que a su juicio necesita confianza para traducir su potencial en éxitos. El rebaño sagrado empieza una nueva historia y la pregunta es, ¿la leyenda del rey Midas continuará? Creo que es una afición posiblemente para mí, creo que es la más grande que hay en el país y fuera del país también. Sin duda alguna, es el reto más importante por todo lo que significa y lo que hemos platicado y es un compromiso. A lo mejor hay que verlo o lo vemos nosotros de una forma muy real. Hoy es un compromiso muchísimo más amplio. Y bueno, a mí me gusta también ganar campeonatos y busco precisamente lograr los objetivos en esa combinación. Desde luego, de Yair es un elemento que estuvo aquí con Junto Chivas, lo conocen a la perfección. No hemos platicado absolutamente nada. Esto ha sido un rumor, sé de la capacidad que tiene Yair. Sé que en un momento dado puede ser muy útil como futbolista, como persona. Hoy tenemos un plantel bien planeado, ya con el nuevo director técnico y no vería la posibilidad de hacerle modificaciones, pero lo podemos platicar sin duda. Mi estimado Abraham Guerrero, te saludo con muchísimo gusto. Ahí está ya la presentación del que en muchas ocasiones lo pidió, la afición del Guadalajara y está llegando el Rey Midas, justamente a las Chivas. ¿Cómo estás? Amigos de 13 Deportes Total, Bob, Hugo, qué gusto saludarlos. Nada más hay que entender una cosa, ¿no, muchachos? No es que a partir del entrenamiento que ya tuvo hoy Víctor Manuel Bucetich por la tarde en las instalaciones de Verde Valle o del siguiente partido del Guadalajara, ya todo vaya a ser solamente triunfos, ¿no? Obviamente tiene su margen de riesgo, ¿no? Lo que hace hoy Guadalajara. No entendí bien las últimas palabras de Ricardo Peláez. Ya tenemos planeado todo el plantel ahora junto con el nuevo técnico. No, o sea, el plantel lo planeó Ricardo Peláez, el técnico tendrá que trabajar con eso, ¿no? Y que si está completo Chivas, y yo lo he dicho aquí también, si está completo le puede sacar mucho jugo Víctor Manuel Bucetich, como quizás se lo pudo haber sacado Tena, ya no hubo tiempo para eso, ya no vale la pena para los rojiblancos hablar al respecto, pero Víctor Manuel Bucetich le puede sacar jugo a este equipo. Al rato platicamos con... Y para ti, mi estimado Gerardo Bobadilla, que también te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo ves esta presentación? ¿Cuál es justamente esta primera impresión que se da con la llegada de Víctor Manuel Bucetich? Pues un nuevo sueño, mi querido Leo, Abraham, Oguiño, amigos. Un nuevo sueño sobre todo para los seguidores rojiblancos. Imagínate llevar a uno de los técnicos más exitosos en la historia del baloncí mexicano que, como ya lo dice Sumot, el Rey Midas, a cuatro títulos, pero también consiguiendo reconocimientos en otro tipo de competencias, no solamente ligas, y que es un viejo conocido también porque desarrolla futbolistas y que ahora para mí lo importante es, ante la circunstancia que se viene dando con este equipo, que no había iniciado un buen torneo, aunque del todo en general no había sido tan mala la gestión, pienso, del Flacotena. Bueno, pero ahora con Bucetich, ¿qué tiempo le van a dar? Porque está perfectamente claro que va a tener que retocar al equipo, lo va a tener que manejar a su gusto, a lo que él pretende, y eso va a llevar algún tiempo. ¿Cuánto lo van a aguantar al querido y deseado Rey Midas con el rebaño? Esa es una pregunta también que vamos a tener que seguir operando en las siguientes fechas. Y para ti, mi estimado Hugo Marcelo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo ves esta llegada? ¿Cómo ves estas primeras impresiones que tiene el técnico? Deja primero, me acomodo la camisa para no parecerme a Bob. ¿Estás en el baño, Hugo? No, 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 estamos en diferentes locaciones para darle variedad en los 13 años de nuestro querido canal. Muy buenas noches a todos, de verdad un gustazo saludarles. Entonces, fíjate que el punto que toca a Bob es fundamental, pero aquí no sé si no tendríamos que hacer una excepción o pensar en que hicieran una excepción los que deberán hacerlo. O sea, es un entrenador con mucho prestigio. Yo le quito lo de Rey Midas, a mí me recontra hiperchoca ese tema del Rey Midas. Pero bueno, un entrenador de prestigio, un entrenador sumamente capacitado que no tiene que andar demostrando nada. Me parece que aquí tendría que tener un poco más de crédito o más crédito que de lo normal con otro entrenador. A no ser que pase algo catastrófico y que pierda muchos partidos seguidos que no le encuentre la vuelta, cosa que yo no creo. Ya prácticamente tocó fondo. Tocó fondo en muchas etapas y en muchos torneos el Chivas. Ahora también, de otra manera, pero digamos que tocó fondo en lo corto que va de este torneo. Entonces me parece que a partir de aquí tiene que venir una subida, una levantada normal, natural, en todos los sentidos. De entrada llega diciendo, creo que no lo necesitaba por tratarse el personaje que se trata, que llega al mejor equipo del mundo. Bueno, del mundo, perdón, de México. Bueno, está bien. Muchos dirán del mundo. Pero mira, sin estar ayer presente en la cancha, ya trajo buenos resultados, ¿no? Ah, caray. Vi a Uriel Antuna volar por esa banda, anotó Angulo, una de las figuras. Bueno, pues Macías, por supuesto, el figurón de Chivas, pero ya anotó una de las grandes incorporaciones que tuvo en la temporada Peláez. En fin, vamos a ver qué pasa con estas Chivas. A ver, cuando se da la llegada de Víctor Manuel Brusetich, señores, empezó a rondar esta posibilidad de Jair Pereira, de que pudiese llegar al conjunto de las Chivas. Hoy, con lo que dice Ricardo Peláez, ya teníamos un equipo planeado, platicaremos con el estratega, pero como que le cerró la puerta en esta ocasión, o así lo percibí, mi estimado Abraham Guerrero. Es que la pregunta es si realmente necesitaría Guadalajara a un hombre como Jair Pereira, ¿no? O sea, tomando en cuenta los defensores centrales que tiene ya este equipo, ahorita entiendo que mucha o buena parte de la afición de Chivas está molesta con Gilberto Sepúlveda, ¿no? Quizá la misma afición que el torneo anterior, decía que el Tiba, ¿no? Era el mejor central del fútbol mexicano, ¿no? Que incluso para la selección nacional, obviamente, con Iramier, que siempre que está sano, es garantía, ¿no? Lo de Iramier, tienen a Briseño, en fin. No sé si haga falta como tal un hombre como Jair Pereira. Eso a veces también son cuestiones de gustos de los entrenadores, ¿no? Y en eso, bueno, ya tendrá que trabajarlo Víctor Manuel Brusetich. Yo insisto, con lo que hoy tiene Chivas, sin Pereira, sin el que me digan, lo puede trabajar muy bien Víctor Manuel Brusetich. ¿Tú cómo lo ves, no? No, pero no le sobraría, ¿no, mi querido Brando? No, Pereira es un líder, un líder en la cancha, y como bien lo estabas mencionando un poquito. Y a quién sientan, pregunta, pregunta, pregunta sencilla, si me permites, si me permites. Sin tanto choro, porque siempre nos aventamos un choro enorme, sin tanto choro. ¿A quién sientan, a Mier o a Sepúlveda? No, pero ¿qué? ¿Como reemplazo? Pues como reemplazo, o sea, ¿para qué quieres calentar la banca? Ya les pasó con el Gallo Vázquez. Bueno, por eso, pero... No, 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 pero espérame. Estoy contigo, ¿eh? No tendría cabida, sobre todo, de titular en ese momento. Pero si tendrías la chance, siendo Bucetich, de reincorporarlo, me parece que no sobraría. ¿Tú crees que puede hacer ruido el hecho de que a lo mejor no juegue titular o que entre de repente? O sea, también son torneos en donde, por las situaciones en las que se está viviendo, mi querido Abraham, las lesiones, la situación del COVID, que en cualquier momento brinca y te da positivo, están ahí latentes. Entonces, ¿pero Pereira ya llegaría la siguiente semana o cómo? No, no, bueno. Dentro de unos meses. O sea, no sé si el siguiente torneo sea como este, ¿no?